Saludamos a esta hora con Marisol Andrade, directora nacional del Servicio de Rentas Internas. Marisol, buenos días, bienvenida a nuestro programa. Buenos días, Janeth, y un buen día también para todos quienes nos están escuchando en este momento. Marisol, el día de hoy se va a presentar ante la Asamblea Nacional el nuevo proyecto de reformas tributarias, que es un proyecto ya más recaudatorio, dirigido hacia eso. Se espera recaudar 540 millones de dólares con la aprobación de las nuevas medidas, de estos nuevos impuestos. ¿Cuál es la visión del SDI en torno a ese tema? ¿Cómo se va a realizar esa recaudación? Estimada Janeth, básicamente este proyecto de ley que será entregado el día de hoy no pierde en ningún momento su esencia y a aquello me quiero referir porque nuestro proyecto que fue entregado hace un par de semanas, que fue archivado lastimosamente, pues tenía una esencia y ahora se mantiene como tal es esencia que es la simplicidad. Si bien tiene fines recaudatorios de este proyecto de ley que será entregado hoy, que por supuesto todos estamos conscientes que necesitamos esos recursos que usted acaba de mencionar, hemos insistido en que es necesario incluir aquellos artículos que apuntan a la simplicidad y a la transparencia. ¿A qué me refiero precisamente? Nosotros como Ejecutivo, el señor Presidente de la República, pues todos estamos conscientes de que necesitamos que nuestro sistema tributario sea más simple, más fácil cumplir con las obligaciones y eso deriva en recaudación. ¿A qué me refiero? Se está incluyendo y todo esto ha venido, pues por supuesto, perfeccionado también de aquellas discusiones, debates y consensos que se llegaron en el debate de la ley de crecimiento económico. Me refiero a, se mantiene el artículo referente al impuesto a la renta único del sector agropecuario, facilitarle a los agricultores y ganaderos el cumplimiento de sus obligaciones, quienes básicamente pagarán impuesto a la renta con una tarifa simple de acuerdo a una tabla respecto a sus ingresos. Se contiene también el impuesto a la renta simplificado para el sector bananero, el tema del régimen simplificado para las microempresas, de tal manera de que cumplan ya no 12 declaraciones al año, sino dos respecto a IVA o ICE según corresponda, que ya no sean agentes de retención y de esta manera pues facilitarles su carga operativa. Esto durará, como se ve establecido, cinco años. También se establece el disminuir el número de agentes de retención, que en ningún momento significa aquello bajar la recaudación o sacrificar recaudación por disminuir el número de agentes, sino más bien bajarle la carga operativa a aquellas sociedades o aquellas personas naturales obligadas a llevar contabilidad que como está actualmente en la norma, independientemente del tamaño, pues tienen que ser agentes de retención. A ello se suma también un importante artículo relacionado a tarifa cero para las tiras reactivas de medición de glucosa, para el tema de los marcapasos. Esto fue consensuado, esto fue perfeccionado, yo recuerdo en la mesa de la Comisión del Régimen Económico, se ha incluido en estos artículos del proyecto de ley que hoy entregaremos, se mantiene el tema de la progresividad, de ello estamos conscientes, es necesario y se mantiene pues la contribución especial para las sociedades que tengan ingresos más de un millón de dólares. En el tema de las personas naturales que tienen beneficios, que tenían el beneficio de utilizar sus gastos personales cuando sus ingresos pues superen la franja exenta. En este caso recordemos que se planteaba que aquellas personas naturales con ingresos superiores, ingresos netos a los 100 mil, ya no puedan deducirse gastos personales. Se perfecciona este artículo planteando que aquellas personas con enfermedades catastróficas, huérfanas o enfermedades raras, sí puedan deducirse del total de sus ingresos, pues el valor de sus gastos deducibles respecto a salud. Esto en breve respecto a simplicidad, a progresividad, a transparencia, por supuesto yo había comentado de que tenemos un par de normas de las mejores prácticas internacionales que han sido acopladas a este espacio, al Ecuador, a nuestra legislación y por supuesto se deja de lado aquellos temas que por desconocimiento, por cualquier haya sido el motivo, pues generó inquietud en la ciudadanía como por ejemplo el tema de quitar la exención, la exoneración en la venta ocasional de inmuebles, eso ya no consta en este proyecto de ley que será entregado hoy, no consta esa aclaración técnica que refería al impuesto vehicular, que se pagaba los gas, que referíamos a una aclaración de circulación, pues eso generó ruido, generó incomodidad porque se lo confundió y lo que queremos es precisamente que ahora no hay excusas para que este proyecto de ley pues sea debatido lo más rápido posible, son temas que ya se debatieron, que ya se analizaron y que el Ecuador necesita que sea aprobado para que entre en vigencia a partir del año 2020. Marisol, usted ya ha hecho una radiografía de lo que lleva este proyecto de ley que será presentado el día de hoy, que es el mismo que ya se presentó a la Asamblea Nacional, salvo estos puntos que hacían ruido y que usted ya los ha mencionado. Le faltó mencionar que se va a regularizar a las plataformas digitales como Uber, Netflix o Spotify, es decir, que van a empezar a pagar IVA por los servicios que dan aquí y también el cobro de impuesto a la renta a, perdón, un impuesto a consumos especiales a los planes pospagos, son 4.4 millones de planes pospago que generarían 100 millones de dólares al año. Eso también está incluido. Pero mi pregunta va hacia lo siguiente. Lo que se está cuestionando en este momento y lo que seguramente se va a discutir en la Asamblea Nacional y se discute en la sociedad en general es que, perfecto, hay que pagar más impuestos, hay una crisis en este momento que hay que enfrentar, los que más ganan tienen que pagar más y creo que en ese sentido nadie se puede oponer. Pero lo que sí pueden decir es que exigirle al SDI que cobre los impuestos a todos porque si no, entonces los mismos que ya pagan impuestos ahora van a pagar más, pero hay un grupo de personas, empresas en general que tienen esta costumbre de no pagar impuestos, es decir, el SDI tiene un déficit ahí en el cobro. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo van a mejorar ustedes también la recaudación? Muy oportuna su pregunta, Danette, ¿por qué? A veces también el desconocimiento pues nos hace concebir que el servicio de rentas quizás no está actuando como debería y realmente es todo lo contrario. Por supuesto, aquí en el Ecuador como en cualquier parte del mundo pues hay contribuyentes que utilizan ciertas malas prácticas para dejar de pagar impuestos y hacia allá nos hemos ido perfeccionando como servicio de rentas internas. Pero el día lunes estuve en la Comisión de la Asamblea Nacional, en la Comisión de Desarrollo en donde pues estuve compareciendo respecto a Proforma y les compartí a los señores asambleístas pues hicieron eco de lo que venimos haciendo. Danette, el presente año desde enero hasta octubre hemos realizado más de 4.8 actuaciones entre actuaciones disuasivas, entre órdenes de determinación, entre liquidaciones que nos ha permitido justamente generar valor de impuesto a pagar por parte de esos contribuyentes de más de 880 millones de ANET, 880 millones en 10 meses que ha sido generado justamente en esos procesos de control. Y por el lado de los procesos de cobro hemos recuperado más de 650 millones de nuestra cartera. La tarea no es fácil, la tarea es complicada, estamos comprometidos, y digo estamos porque somos 3.200 funcionarios actuando en territorio, sabemos que tenemos camino por recorrer por supuesto y en este camino por recorrer en esta lucha contra la evasión, la ilusión, tiene un papel fundamental el ciudadano. El ciudadano debe denunciar muchos casos de los que se han derivado ya en procesos de control que nos ha permitido identificar a la administración, generar las glosas correspondientes, y un impuesto a pagar por parte del contribuyente, han venido derivados justamente de ese veedor ciudadano, de ese ciudadano que hace conciencia de que estoy viendo que el vecino, que el señor que adquirí el día de ayer un bien, un servicio, no factura, está omitiendo sus ingresos, está sobrevalorando, sobreestimando sus gastos, pues presentan esa denuncia vía nuestro portal o vía física, y eso ayuda mucho en este trabajo contra la evasión. Marisol, muchísimas gracias, el tiempo es cruel en este programa, pero está muy claro qué es lo que van a discutir los asambleístas a partir del día de hoy, y simplemente para futuro, discutir el siguiente tema que creo que ya no le compete a usted, por lo menos directamente, y es que los que pagan más, digamos, los que ganan más, pagan más, pero hay que tomar en cuenta que todos los que ganan más y pagan más no reciben beneficios del Estado, es decir, no utilizan los servicios de educación, no utilizan los servicios de salud del Estado, no pueden exigir ni carreteras ni buenos servicios, digamos, en general, de lo público. Es decir, si hay que pagar más, perfecto, pero también hay que recibir más del Estado y de aquí en adelante habría que exigir también que haya esa devolución hacia las personas que ganan más y pagan más para que haya una corresponsabilidad o una correspondencia en todo lo que implica la responsabilidad ciudadana y tributaria. con un tema. Si bien usted, este sería un análisis mucho más amplio, pero por ejemplo, un ciudadano que se dedica a la actividad de comercio, de agricultura, que necesita transportar su mercadería, pues por supuesto sí hace uso de las carreteras. Yo creo que este análisis es mucho más amplio, estamos en ese camino, yo decía hace un momento desde el SDI, por supuesto, de todo el Ejecutivo, sabemos que hay un camino por recorrer, pero no podemos desmerecerlo, el camino fuerte y ya avanzado con total compromiso y transparencia que lo hemos hecho. Gracias Marisol por estar esta mañana con nosotros.